mi nombre es polar y soy un polar soy un oso polar despedido de lo peor se supone que contratamos un panda en un polar Se dice Polar, no Polar Estoy muy decepcionada de ti, hijo ¡Ya no eres mi hijo! Pero si tú nunca fuiste mi madre ni mi padre ¡Bonus! Mi nombre es un Polar, soy un Polar, soy un Polar, Polar Soy un Polar, un Polar, un Polar, soy un Polar, soy un Polar, soy un Polar ¡Cata es horrible! ¡Ya no eres mi hijo!